¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 189 del manga de Jujutsu Kaisen. Y sí, en esta ocasión continuamos con el combate de Hakari contra Kashimo, ya que a pesar de que en el capítulo anterior parecía que la muerte de Hakari estaba muy cerca, al parecer esto no es así. Debido a que Hakari tiene el guión de su lado, por lo que en este capítulo prácticamente le da la vuelta a la situación. Pero ya veremos cómo termina este espectacular combate. Sin lugar a dudas, hasta este punto el combate me ha sorprendido, creo que nos ha demostrado la enorme capacidad que tienen tanto Hakari como Kashimo. Aunque lamentablemente al final del episodio no podemos determinar quién de los dos obtendrá la victoria. Y además tendremos que esperar dos semanas para observar el desenlace de este combate. Así es, la espera será demasiado larga. Pero bueno, ya estaremos analizando y platicando lo que ocurrió en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y como ya es costumbre, el capítulo 189 está titulado Colonia de Tokio 2 parte 8. Y bueno, ahora sí, comenzando con el capítulo. Como recordaremos en el episodio anterior, Kashimo fue capaz de conectar un golpe contra Hakari en el momento exacto en el que este perdió su inmortalidad. Por lo que sí, todo parecía que el final de Hakari estaba asegurado. Aunque sorprendentemente, incluso al borde de la muerte, Hakari logró activar su dominio una última vez. De esta manera comenzamos el episodio, aunque Kashimo afirma que a pesar de activarlo, esto es inútil. Mencionando que a continuación lo que sigue es la reducción de tiempo, no el cambio de probabilidad. Como recordaremos anteriormente, Kashimo mencionó que Hakari no podría activar el cambio de probabilidad. Esto le ayuda a Hakari a obtener el premio mucho más rápido. En esta ocasión, lo único que puede hacer Hakari, supuestamente Kashimo, es la reducción de tiempo. Para que pueda obtener el premio mayor en el menor tiempo posible. Pero a pesar de esto, Kashimo nos aclara que aunque los intentos sean más rápidos, la probabilidad de conseguir el premio mayor es de 1 en 239. Así que antes de que Hakari logre obtener el premio mayor, obviamente va a colapsar, debido a que se encuentra ya al borde de la muerte. Pero sorprendentemente, observamos que al primer intento, Hakari obtiene el premio mayor. Dejando completamente sorprendido a Kashimo, ya que al parecer Hakari obtuvo al primer intento con reducción de tiempo este premio. Cosa que parecía prácticamente imposible. De esta manera observamos como Hakari recupera su inmortalidad diciendo Hakari eres realmente suertudo. Y comenzando a regenerarse muy rápidamente. La verdad es que en este punto no está claro que es lo que ha ocurrido. La única respuesta lógica es que efectivamente Hakari tiene el poder del guion de su lado. De hecho algunos mencionaban que la técnica maldita de Hakari tal vez es la suerte. Y honestamente empiezo a creer que esto es verdad. Ya que como lo había mencionado Kashimo, había muy pocas probabilidades de que Hakari en este punto obtuviera el premio mayor. Y aún así lo ha logrado. Por lo que esas son las únicas explicaciones posibles. O tal vez realmente Kashimo no entendió bien el dominio de Hakari y honestamente no lo culpo. Pero bueno no ya hablando en serio, la verdad es que esto si podría considerarse un guionazo. Ya que a pesar de que es posible de una probabilidad en 1 en 239, obtener el premio a la primera es bastante poco probable. Así que sin una justificación lógica lo único que podemos decir es que esto si es un guionazo. Pero bueno déjenme ustedes en los comentarios que opinan al respecto. Tal vez si sea verdad que su técnica maldita aplica suerte al portador. No lo sé, podría tener sentido pero necesitarían explicarlo próximamente. U otra opción que se me ocurre es que al igual que en los castinos se puede hacer trampa para obtener el premio mayor o para robarle. De alguna manera la técnica maldita de Hakari ayuda a engañar a su propio dominio. Obteniendo los premios mucho más fácil. No lo sé, creo que ese sería uno de los mejores argumentos para justificar lo que está ocurriendo. Ya que si la suerte de Hakari es totalmente bestial. Pero bueno ahora si continuamos con el manga. Y bueno debido a que Hakari obtuvo el premio mayor como dije, logró recuperarse rápidamente de sus heridas. Diciéndole a Kashimo lo bien que lo hizo debido a que nunca había estado tan cerca de morir tantas veces en un solo día. Mencionando que su cabeza en este punto está llena de manga. Esto debido a haber enfrentado a aquel otaku extranjero. Es decir Charles. Preguntándole a Kashimo que si le gusta el manga. A lo que este responde rápidamente que no. De esta manera observamos que debido a recordar el manga. Hakari al parecer ha generado una estrategia definitiva para derrotar a Kashimo. Diciendo que cuando se trata de electricidad debería ser este reino. Es decir el mismísimo océano. Mostrándonos que al parecer mientras se encontraban en el dominio de Hakari. Este fue capaz de manipular las coordenadas de su barrera. Para así cambiar el lugar del combate y así obtener una ventaja. Es totalmente sorprendente ya que además de que Hakari se encontraba al borde de la muerte. Al parecer ya estaba pensando en su siguiente movimiento. Y bueno a pesar de que Kashimo se encuentra contra las cuerdas en este momento. Realmente se nota feliz por el increíble combate que está teniendo. Ya que declara que efectivamente Hakari está en lo correcto. Arrojarlo al océano es clave para su derrota. Ya que su energía maldita es como electricidad. Por lo que si acaso intenta usarla mientras está en el océano. No se detendrá hasta que se vacíe. Mencionando que en el océano o toda su energía maldita se descarga. Hasta que no quede nada. O tiene que cortarla completamente hasta que regrese a la orilla. Básicamente lo que nos están queriendo decir. Es que mientras Kashimo se encuentre en el océano. No podrá usar energía maldita. Y si llega a usarla esta será drenada de su cuerpo rápidamente. Por lo que si este campo de batalla es una completa desventaja para Kashimo. Pero en este momento se nos muestra que el océano de Tokio 2. Tiene algunas modificaciones. Esto debido a las colonias. Ya que al parecer está lleno de maldiciones. Las cuales le ayudan a Kashimo a que no caiga al océano tan rápidamente. De esta manera observamos como Hakari logra derrotar fácilmente a las maldiciones. Mientras persigue a Kashimo conectando una patada. En este momento observamos como la energía maldita de Kashimo. Comienza a ser drenada en el océano. Ya que obviamente para bloquear la patada de Hakari. Este tuvo que usar energía maldita. Y al ser arrojado al océano rápidamente su energía comenzó a ser drenada. Por lo que tiene que suprimirla lo más rápido posible. De esta manera Hakari se percata que su plan ha sido todo un éxito. Y que tiene una ventaja táctica enorme. Es decir su rival no puede usar energía maldita. Y en caso de que la use esta terminará acabando. Mientras que él tiene energía maldita infinita. Por lo que si todo parece indicar que Hakari ya tiene la victoria en sus manos. Pero lamentablemente para Hakari algo comienza a ocurrir. Ya que un gas comienza a surgir del mar. Mientras Hakari se adormece. En este punto Kashimo nos explica que al parecer debido a su electricidad. Él pudo crear electrólisis en el océano. Creando de esta manera gas de cloro. Así es espero que todos hayan puesto atención en sus clases de química. O al menos que se hayan leído Dr. Stone. En este momento se nos explica que el gas de cloro. Es el primer veneno que usaron los humanos como arma química. Y básicamente puede obtenerse a partir del proceso de electrólisis. Que es hacer pasar una corriente eléctrica sobre agua con sales disueltas. Es decir el mismo océano. De esta forma debido a la liberación de energía maldita de Kashimo. Se creó este gas que es prácticamente un veneno. Por lo que Kashimo nos explica que la otra forma en la que se puede matar a un usuario de técnica maldita inversa. Además de eliminar su cerebro de un solo golpe. También es el veneno. Ya que se nos explica que a diferencia de la simple regeneración del cuerpo. Toma una forma más avanzada de la técnica maldita inversa. Para remover el origen del veneno en el cuerpo. Por lo que parece ser que el cuerpo de Hakari. No puede tratar el envenenamiento lo suficientemente rápido. Causando de esta manera la derrota de Hakari. Honestamente esta situación del veneno se me hace muy importante. Ya que como observamos es clave incluso para derrotar a aquellos usuarios de técnica de maldita inversa. Por lo que Kashimo en este momento declara que su inmortalidad ha terminado. Aunque fue bastante divertido. Pero en ese momento observamos que Hakari estaba mintiendo. Y al parecer a pesar del veneno este puede seguir en el combate. Dándole un golpe directo a Kashimo. Y sin duda alguna estos golpes son muchísimo más efectivos. Ya que hay que recordar que Kashimo no puede usar su energía maldita mientras está en el océano. Por lo que si el daño recibido en su cuerpo debe ser enorme. De esta forma Kashimo está muy sorprendido. Ya que menciona que al parecer la técnica maldita inversa de Hakari es totalmente automática. Incluso identifica y limpia un veneno dentro de su sistema. Por lo que al parecer es algo que puede hacer inconscientemente. Mientras tanto observamos que Hakari dice que la temperatura del agua se está incrementando. Y eso es a causa de la energía maldita de Kashimo. Mencionando que no va a poder expandir su dominio otra vez hasta que termine la ronda. Además de que es realmente difícil decir si va a poder expandir su dominio otra vez en el agua caliente y eléctrica actual. Por lo que aún le quedan 5 segundos de inmortalidad. Pensando si debería regresar a la superficie. Pero Hakari se niega a hacer esto diciendo que lo que realmente quiere es atacar. Comenzando a soltar puñetazos contra Kashimo. Pero Kashimo aprovecha esta misma oportunidad para generar una enorme explosión a partir del gas que había creado. Terminando con la frase apostando sus vidas ninguno retrocederá. Y terminando de esta manera el capítulo con una explosión donde no sabemos que es lo que podría ocurrir. Y bueno directamente Hakari nos había dicho que quedaban 5 segundos. Por lo que si esta explosión no tiene la potencia suficiente como para acabar con su cerebro. Lo más probable es que pueda regenerarse. Aunque si fue el último recurso de Kashimo probablemente esta explosión si tenga la suficiente potencia. Por otro lado un aspecto que me llamó mucho la atención. Es que observamos que si Hakari tenía la oportunidad de ya cerrar la victoria. Es decir escapando retirándose del océano para volver a activar su dominio en la superficie. Esperando a un Kashimo ya bastante debilitado. Pero Hakari decidió seguir enfrentando a Kashimo frente a frente. Lo que nos muestra que él también tiene este instinto de batalla que tanto caracteriza a Kashimo. Así que sin duda alguna la batalla entre estos dos titanes está siendo impresionante. Y creo que ya se está acercando a su final. Probablemente el próximo capítulo veamos el desenlace. Porque si creo que Kashimo debe haber alcanzado su límite. Como dije en este episodio se estuvo drenando una gran cantidad de energía maldita. Y siguió acumulando daño. Sin duda alguna Kashimo ha dado una pelea completamente bestial. Tiene una resistencia sobrehumana. Y es uno de los personajes más poderosos en Jujutsu Kaisen. Por otro lado Hakari también está completamente roto. Y tiene el poder del guión de su lado. Así que es bastante difícil de derrotar. Pero bueno ya veremos lo que ocurre en el próximo episodio. Como dije lamentablemente la próxima semana no hay manga. Así que tendremos que esperar. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias al Estadal Mora, Alcojo Gamers, PaoloX29, Manuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. 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 Adiós.